Un positivo, así es como ve, aunque no sea fácil lo sé Siempre positivo, por más difícil que se vea, siempre positivo Y me activo, venga yo le paso la buena vida Positivo, porque la vida es una y tenemos que gozar Faya, falla, vamos a ganar otra vez Faya, falla, nos vamos a perder Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya, falla Faya